La senadora Gloria Flores del Pacto Histórico, impulsora del proyecto de reforma política que se hundió en el Congreso de la República, aseguró a Enlace Noticias en su visita a Barranca Bermeja el pasado viernes que la misma no pasó porque la clase política se opone a las listas cerradas con paridad de género. El elemento central para mí que afectó la reforma política son las listas paritarias y cerradas, que son las únicas que pueden permitir el reconocimiento en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Pero en esencia, porque ese fue el detalle que siempre estuvo al centro del debate con los partidos tradicionales, el no reconocimiento de las listas paritarias y cerradas, porque no se quieren perder los privilegios que han tenido los hombres históricamente y la única manera de que las mujeres avancen con todas sus condiciones es a través de lo que hizo el pacto histórico de tener una lista cerrada y paritaria que hoy nos permite decir que 11 mujeres y 11 hombres representamos las voces del cambio. Sostuvo la senadora santandereana que ahora el gobierno central concentrará sus esfuerzos en los proyectos de reforma a la salud. pensiones y laboral. Les digo que es que la reforma política tocaba intereses directos de los hoy electos en el Congreso y la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral son reformas que está exigiendo el pueblo y que el pueblo en su votación mayoritaria eligiendo a Gustavo Petro y Francia Márquez y a nosotros como vaca mayoritaria dentro del Congreso pues nos dio un mandato y el mandato es el cambio y el mandato es la justicia social y el mandato es recuperar lo que ha perdido la sociedad que por ejemplo en el término laboral es volver a recuperar condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadores de Colombia. La senadora Flores participó en Barranca Bermeja de la audiencia defensorial del pasado viernes y tuvo durante el fin de semana una apretada agenda política en el distrito.